Continuamos con las informaciones y es que altos mandos de la Policía Nacional han confirmado estar al tanto de la problemática que han creado las estructuras criminales en el sector de Chamelecón. Así es compañeros en el estudio, toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora por la pantalla de Impacto BTV. Me encuentro con el comisionado Luis Osavas, él es el jefe policial aquí en la zona norte de nuestro país porque se ha dado una situación en el sector de Chamelecón y pues hay una respuesta pronta por parte de la Policía Nacional, usted nos indica cuáles van a ser las operatividades que se van a dar para darle seguridad a la población de ese sector. Sí, efectivamente la Policía ha tenido, desde el primer momento ha tenido conocimiento de esta problemática, hemos, pues con los recursos asignados a nuestro sector, hemos, tratando de mitigar, digamos, la conflictividad que se ha generado en donde familias han sido amenazadas y han sido obligadas, digamos, hasta cierto punto de salir de sus hogares, de su vivienda. En ese sentido nuestra presencia ha sido permanente, pero el mando institucional ha estado también anuente a lo que ha estado sucediendo y este día se ha tomado la decisión de que se conformen, digamos, desde el día de ayer se conformen fuerzas de tareas de trabajo que van a estar operando en diferentes sectores y el sector de Chamelecón es uno de ellos. Entonces este día estamos recibiendo mayor cantidad de logística, alrededor de 50 funcionarios en el tema de recursos humanos, oficiales que puedan, digamos, tener la capacidad de poder atender este tipo de problemática y estamos tomando nota y mapeando, digamos, las familias que han sido amenazadas y que ellos han tomado la decisión de salir de sus hogares porque el hecho de que ellos hayan sido obligados, digamos, a salir de esos hogares no significa que nosotros le vayamos a permitir a nadie que tome posesión de esas viviendas. Eso es un compromiso nuestro, el hecho de garantizar que, si bien es cierto, ellos no están ahí presentes, pero que sus propiedades van a mantenerse íntegras hasta el momento después que estén en capacidad de regresar. ¿Se mantendrán las operaciones? Porque sabemos que a veces solo duran unas cuantas semanas y regresamos a lo mismo, comisionado. Se van a mantener las operaciones. Lógicamente la policía en los últimos meses ha asumido tareas que antes no teníamos. Eso nos ha llevado a incorporar mayor cantidad de personal a otras actividades, como el tema de centros penales, las fuerzas que nosotros hemos asumido el control y ha diamado un poco la cantidad de miembros de la institución. Pero la policía ha estado haciendo lo necesario para incorporar mayor cantidad de gente. Estamos en proceso de formación de nuevos policías. Estamos reincorporando, digamos, policías que dejaron la institución por alguna u otra razón, que no tuvieron problemas para poder, mientras estuvieron activos, reincorporándolos al servicio activo nuevamente para poder cumplir ciertas necesidades. Si bien es cierto, pues hay operaciones que no tienen, digamos, una permanencia en el tiempo, pero cumplen, digamos, con el propósito de atender ciertas problemáticas en específico. Muchas gracias, el comisionado Luis Osava, con esta importante información. Ustedes lo han escuchado. Sabemos que hasta el momento son muchas las familias que han tenido que desplazarse debido a la criminalidad en el sector de Chamelecón. Y nosotros estaremos muy pendientes también de las informaciones policiales y si hay algún tipo de capturas producto de estas acciones criminales que están dando en este sector de la ciudad de San Pedro Sula. Con imágenes de Darwin González, a esta hora yo regreso a los estudios principales de Impacto BTV.